¿Qué caso tiene estar viviendo en este mundo? Si estoy tirado en una cama en el olvido Hijos y esposas se marcharon de mi lado Estoy enfermo y con el pecho adolorido No tengo a nadie a quien contarle de mis penas Hoy es muy tarde y a mi juventud se ha ido Solo mi madre se preocupaba por mí Pero ya hacía años que mi Dios me la ha quitado Estoy seguro que si todavía viviera En esta cama no estuviera recostado Se van mis hijos cuando más necesite Igual mi esposa se me aleja de mi lado Solo te pido me perdones gran señor Hoy mis pregarias se las he contado al viento Yo ya no aguanto, ya no quiero más dolor Estoy cansado ya de tanto sufrimiento Llévame pronto, te lo pido de favor Quiero reunirme con mi madre muy contento Y quiero que cuando muera Me sepulten en mi huetavo Estoy de acuerdo y a mi juventud se fue Solo la muerte es ahorita quien espero Me voy contento, ya mi hora se llegó Mis ocho patas se oscurecen mi sendero Y si mañana me hayan muerto por ahí Me dan un raíz de favor al cementerio Solo te pido me perdones gran señor Hoy mis pregarias se las he contado al viento Yo ya no aguanto, ya no quiero más dolor Estoy cansado ya de tanto sufrimiento Llévame pronto, te lo pido de favor Quiero reunirme con mi madre muy contento Gracias por ver el video